Muy buenas a todos, en este vídeo os muestro cómo conseguir el trofeo jugador real, que consiste en jugar en el casino del castillo. La descripción quizá nos puede liar un poco, porque no solo tendremos que jugar en el casino del castillo, sino que también deberemos hacerlo en el salón de juegos para que salte el trofeo. Como vais a ver ahora, solo hace falta iniciar partida en un minijuego y abandonarla inmediatamente para que cuente. Iniciad una, como estoy haciendo yo ahora, en el casino, y otra, como voy a hacer en unos segundos, en el salón de juego y os saltará el trofeo. En el vídeo veréis que me salta primero el trofeo que se llama El hombre que tenía demasiadas aficiones. Este trofeo consiste en jugar a más de 10 minijuegos y justo coincidió que me saltó a la vez que el trofeo jugador real. Pues bueno chicos, tan fácil como esto, espero que os haya servido este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!